Vamos a ver como ver los mensajes escribidos, muy bien pues venimos aquí aquí, picamos a quien le pone mensajería picamos ahí nos carga una palma, vale ahora bajamos, aquí pone bandeja de entrada elementos enviados, todo esto, entonces le damos aquí bandeja de entrada muy bien, y aquí vemos todos los mensajes que tenemos ya montados que nos ha mandado o le damos aquí, a ninguno para ver el mensaje y ya el mensaje se abre, lo leo y ya está